En Telemedellín tenemos más Tiempo Fuera, por eso como todos los días no se pueden perder la invitación que les tenemos a las 6 de la tarde para que estén conectados con nosotros. Y este martes sí que va a estar bueno porque vamos a tener un programa súper musical, sí señor, como le parece que vamos a tener a Daniel Calderón y a la orquesta de la Universidad EAFIT. Así que no se vayan a perder este martes Tiempo Fuera por Telemedellín, 20 años con vos. Gracias por ver el video.